... ... ...y feliz día de la primavera para todos ustedes. Para cada uno de nuestros amigos y también aquellos que tienen el espíritu por dentro florido. ¿Cómo le va, Maya? Bienvenida. ¿Cómo andan? Muy bien, muy buenas noches a ustedes, familia. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Vaya feliz primavera para todos, a todo el equipo de trabajo, muy buenas. Comenzando una estación linda, ojalá que realmente traiga buenas nuevas esta estación tan esperada por todos, ¿no? La primavera. Sin duda, sin duda. Bueno, y hoy como estamos, gracias a Dios, floridos y primaverales, más bien también cuidándonos y protegiéndonos. Le damos la bienvenida a nuestro querido compañero de tareas, quien va a estar hablando del tema de deporte, Marcelo Loneira. Feliz primavera, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Y bueno, un día volvimos y la primavera nos trajo. Florida la barba también, me encanta. Sí, le gusta. Bueno, bárbaro. Lindo. Modo cuarentena. Modo cuarentena. La barba. Sí. Modo cuarentena. Bueno, me parece muy bien. Va a seguir bastante, aparentemente. Bueno, hasta que vuelva la hilamiento, nada más. Claro. Vamos a estar también con toda la información, dándole por comienzo los datos del tiempo correspondientes a este día, lunes 21 de septiembre, día de la primavera con estos datos. Bueno, caluroso. ¿Qué jornadas? ¿Y qué jornadas venimos teniendo, no? Sí, sí. 19 grados a esta hora de la noche ya la temperatura. La máxima que hemos tenido en el día de hoy ha sido de 27 grados. Y para ya esta noche va a ser solamente de 10 grados. Para mañana va a continuar subiendo la temperatura, al igual que durante toda la semana, desde ya les digo, a prepararse. Mínima 12 grados, máxima 27 grados. El cielo claro, soleado y bueno, más que agradable y primaveral la temperatura. Muy bien, como para ir a caminar y adelgazar un poco. Exactamente. Bueno, también queremos saludar a los estudiantes en su día, queremos saludar también a los fotógrafos porque hoy es el Día del Fotógrafo y por supuesto desearles una jornada muy especial y muy particular, el día, hace tres días fue el día, el sábado fue el Día del Fotógrafo Riojano, hoy el 29 de septiembre es el Día del Fotógrafo a nivel nacional. Así que un saludo muy grande para todos ellos. Bien, vamos con también la información que hace referencia a los datos del Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja, que nos da cuenta en su primer informe de lo siguiente, Maya. Ya lo tenemos en pantalla, el primer informe de este día lunes 21 de septiembre se han procesado 74 muestras, de las cuales resultaron positivas 29 para COVID-19 y negativas 45. Todas estas muestras corresponden al departamento de la capital, como para que lo vayamos teniendo en cuenta porque ahora también los departamentos en el interior de la provincia también se está registrando una suba importante y sustancial de casos, así que el informe se va discriminando detalladamente de dónde provienen los casos. A nivel nacional, la triste cifra tiene que ver con la cantidad de personas que han fallecido en el día de hoy, en 24 horas, 429 personas, lo que sí, los contagios continúan en baja, en este caso con 8.782 casos de COVID positivo en 24 horas. Muy bien, le adelantamos que en estos días vamos a tener un informe especial hecho por nuestro compañero de tareas Oscar Viña sobre este tema que verdaderamente es para tenerlo bien, bien puntual, ya que estamos en la preproducción del mismo. Bueno, tenemos los primeros de las noticias que se llevó a cabo durante la jornada de hoy. Bueno, como bien lo decía Gustavo, el día del estudiante, el día de la primavera y en este caso el Ministerio de Educación de la provincia ha estado entregando diversas computadoras para los estudiantes, en este caso del nivel secundario, y esto tiene que ver en el marco del programa Alfabetización Digital. Dialogamos con el Ministro, con el Ingeniero Ariel Martínez y nos comentaba lo siguiente. Constituir una realidad, una devolución y una mirada de nuestro gobierno, de nuestro gobernador, de asistir y dar respuesta a las desigualdades en nuestro sistema educativo, en nuestra sociedad, de trabajar por aquellos que más lo necesitan, de fortalecer la inclusión educativa con calidad, de trabajar para que todos aquellos que están y tienen que estar dentro del sistema educativo tengan las mismas posibilidades, tengan la apertura, tengan la posibilidad de crecer. Hoy tenemos la posibilidad de hacer entrega, de incorporar, seguir incorporando equipamiento. Se ha trabajado con el gobernador en diferentes alternativas de conectividad, de plataforma, pero fundamentalmente yo me quiero detener en el agradecimiento y el reconocimiento a todo el sistema educativo, pero en especial hoy, en este día, a nuestros estudiantes, a las niñas, niños, jóvenes y adultos que son parte de nuestro sistema educativo, que hicieron un esfuerzo y hacen un esfuerzo extraordinario. Gracias por todo el esfuerzo, por el compromiso y por creer en la educación, en la educación que nos abre puertas y nos permite ver la vida de una manera diferente. Gracias por acompañar, sabemos, estamos en una situación particular, en una situación especial. Necesitamos no solamente transmitirles, sino demostrar día a día, por las definiciones y las acciones, en especial tomadas por nuestro gobernador, que estamos cerca, que sientan nuestra presencia, que sientan la proximidad, que entre todos vamos a transitar de la mejor manera estos difíciles momentos. Bueno, se van a entregar 3.000 computadoras, y se va a hacer una inversión, dijo el gobernador Ricardo Quintela, de 56 millones, para que la conectividad sea un hecho real, que esté cada rincón de la provincia de La Rioja cubierto ante la necesidad de un alumno. A la vez, saludó también por el día de la primavera a los estudiantes. Y donde podemos hacer la primera entrega de 1.200 computadoras, y a partir de mañana se entregan las otras 1.800 computadoras a lo largo y a lo ancho de nuestra querida provincia de La Rioja. Y los que sepan que el compromiso es, no solamente entregar estas 3.000 computadoras, sino completar todo el ciclo secundario con la asistencia de la Nación, y que la provincia nos vamos a encargar seguramente que el año venidero todo el nivel inicial y primario también tenga la NEU correspondiente cada chico en la provincia de La Rioja. Como en su momento estuvimos a la vanguardia con aquel viejo programa Joaquín Víctor González, hoy queremos estar a la vanguardia también de que todos los chicos, nivel inicial, primario y secundario, tengan igualdad de oportunidades para recibir el servicio educativo como corresponde. Quiero agradecerles profundamente a estas oportunidades que nos dan. Quiero que sepan también que hemos dispuesto una partida presupuestaria de 56 millones de pesos para lograr la conectividad en todos los rincones de nuestra querida provincia de La Rioja. Hasta el lugar más pequeño que tenga la conectividad para que tratemos de ir arrancando en igualdad de condiciones o lo más parecido a la igualdad de condiciones. Nosotros queremos, queremos que todos tengamos las mismas oportunidades, las mismas posibilidades de poder crecer y desarrollarnos con el nivel educativo y con la capacitación que le corresponde a cada chica y a cada chico de nuestra provincia. La obligación nuestra es garantizarles que así sea para que puedan afrontar los vaivenes, las dificultades y los problemas que la vida nos va a deparar en las mejores condiciones posibles. La agrupación Barrios de Pie no solo realiza trabajos y tareas solidarias, brinda alimentos a las personas que más lo necesitan, sino que ahora también está trabajando fuertemente en el proyecto de huertas comunitarias. Estamos trabajando con el tema de las huertas, estamos produciendo, queremos producir todo el alimento porque necesitamos para los merenderos, para los comedores, perdón, para los comedores y bueno, y para la gente común también que se pueda llegar y que puedan venir y le podamos facilitar la verdura es muy importante. ¿Qué tipo de verdura en este caso están produciendo? Estamos produciendo cebolla verde, alberja, remolacha, repollo, lechuga, acelga, perejil, zanahoria, zapallo. Esto aporta la economía en este caso, ¿no? Sí, es un alivio tremendo para las personas y bueno. ¿Cómo trabaja Nomar en este caso para hacer esta huerta? Gente voluntaria se llega, ¿no? Sí, gente voluntaria se viene, y bueno, y hay gente de los mismos planes que, planes sociales, que Valle de Pie, que tiene un grupo ahí también de gente que cobran un plancito y bueno, y ellos hacen el trabajo este. Nomar, ustedes están jugando un rol muy importante en lo que es en este contexto de pandemia, ¿no? Sí, sí, no, venimos jugando hace seis meses, venimos jugando y seguimos jugando y esto es muy importante porque le damos la facilidad a la gente a aprender, a cultivar esto, porque es muy importante cultivar estas cosas, porque es el alimento, o sea, el alimento para cada día, para la olla de toda la familia. ¿A dónde están ubicados ustedes, Valle de Pie? Estamos, este es el Centro Cultural Carlos Villanes, este está ubicado a ruta 5, kilómetro 7, a la entrada del barrio agrario. Bien, para que la gente pueda llegar, si tiene algún tipo de colaboración y demás, horarios que están atendiendo. Y bueno, nosotros estamos de las 8 de la mañana hasta las 12, estamos de, a la siesta venimos más o menos 4 de la tarde, ¿De lunes a viernes? Sí, de lunes a viernes, a las, de 4 de la tarde hasta las 7, y sábado también estamos, de las 8, no, de las 8 de la mañana hasta la, o sea, trabajamos mediodía nomás, sábado. Es importante. Comenzamos con la información deportiva y está relacionada con uno de los equipos que está jugando la Copa Libertadores de América. Nos estamos refiriendo a River Play, que hoy ya llegó a Lima para jugar mañana por una nueva fecha de la Copa Libertadores de América con el Binacional. Una buena, dos buenas para River. Una que volvió Prato, o vuelve Prato, seguramente va a ser del once titulado, o por lo menos va a estar allí jugando mañana en Lima. Y la otra buena para River es que no hay positivos por COVID en el conjunto de Núñez. Y por supuesto hay una más, que es la altura, porque no van a jugar en la altura de Juliaca, que tiene 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es Juliaca de donde es el Binacional. En este caso van a jugar en Lima, un estadio que no le cae, no tan bien, pero bueno, pero jugó un muy buen partido cuando jugaba la final, el año pasado la Copa Libertadores y perdía a River, pero sí va a jugar en una altura de 2.600 metros. Bien. Se salva de los 3.800 de Juliaca en donde hace de local el Binacional. Recordemos que por el tema de la pandemia, Juliaca es una ciudad desierta y está cerrada la frontera interior, digamos así, interna. Entonces lo llevaron al partido a Lima. Bien. La vez pasada con River, se habló del tema este de la pandemia finalmente, digamos, en los alrededores, por las molestias que le hacían al equipo de Boca, al equipo de River. Pregunto, o sea, ¿se respetó? ¿Hubo información por empezar de eso? No, 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 sí se respeta. Vos sabés que hay un tema que Binacional estaría por protestar en los puntos a la Liga de Quito. ¿Por qué? Porque la Liga de Quito fueron los jugadores, su cuerpo técnico y todos los demás fueron al hotel y no cumplieron con el protocolo que tienen para COVID en Perú. Entonces ganó 1 a 0 el equipo de Quito allá en Lima, justamente el partido anterior. Y van a presentar una protesta formal, ilegal, a la Colmebol porque no hicieron los protocolos correspondientes. Y los peruanos dicen, nosotros aquí cumplimos todo al pie de la letra. No puede ser que venga gente de afuera y haga otra cosa. Bueno, pero no tiene nada que ver eso, una cosa con la otra, me parece que... Porque no cumplieron un protocolo, me parece, no sé. Bueno, está bien, pero tenés la otra que... Los pingos se ven en la cancha. En algún momento, Libertad de Paraguay decía, no queremos jugar con positivos. Boca nos llevó positivos a Paraguay, igualmente le ganó. Obviamente le ganó con la jerarquía. Y bueno, y River, que ha jugado un excelente y muy buen partido en San Pablo, vuelve a enfrentar al equipo que en una de las fechas, creo que fue la primera, le ganó 8 a 0 a este Binacional. ¿No recuerdan? Sí, sí. Bueno, 8 a 0, lo debe recordar ahí Maya, que le gusta a River. Yo también. Bueno, muchas gracias, muy amable. Después quería contar, se encendieron las alarmas en Boca. Bueno. Porque hay un muy buen jugador y de selección que dijo, si hoy me retiro, tengo que buscar otro trabajo. Mi familia está pasando un momento económico muy difícil. En cualquier momento, afuera. Jugador de selección. Bien, en el reto nos va a adelantar de quién se trata. Y no le decimos ahora, ¿sabe por qué, Maya? No le decimos a la gente, para que la gente se quede. ¿De quién estará hablando Marcelo Neira? Se la queda con la intriga. Se la queda con la intriga. ¿Establecimos un corte, le parece? La primera pausa, ya volvemos. Quédense con nosotros. La primera pausa, ya volvemos. Llega una nueva manera de cuidar tu ropa. Nuevo Skit líquido para diluir. Cuida tu ropa con la mejor tecnología de Skit. Rinde 3 litros, con hasta un 20% de ahorro. Nuevo Skit líquido para diluir. Ahora la mejor tecnología de Skit en un formato más económico. Bienvenida a Primavera y a las mejores promos con Credit Cash. Aprovecha tres cuotas fijas en Sporting. Cuatro Vientos, Mauro Calzados, JIC Indumentaria, Chiqui, Narrow, Carlos A. Deportes, Guapa Loca, Tamangos Sport y Los Andes Sport. Solo con tu tarjeta Credit Cash. Mi nombre es Matías Montenegro. Tengo 27 años. Practico la disciplina BMX desde los seis años. Me hicieron el hisopado, al otro día me dieron el resultado que era positivo. El aislamiento de estar algunos días me levantaba y sentía como un malestar emocional, como una angustia. Me enteré de la posibilidad de que para ayudar a los pacientes con COVID positivo había una posibilidad de donar plasma. Desde el día que me dieron mis resultados positivos no dudé en hacerlo. Sé que puede ayudar a mucha gente a que pueda salir de una situación muy difícil. Así que decidí donar plasma y ayudar a los que más necesitan. El mensaje que le puedo dar a los jóvenes es que el virus está. Que no piensen solamente en ello. No se vayan de sus casas a juntarse con amigos a un asado, a una juntada para tomar algo y escuchar música. Que piensen en su familia, piensen en sus abuelos, en sus tíos. Pensemos que esto es lo mejor para todos y que podemos cambiar esta realidad. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Con estas palabras Jesús nos invita a valorar la vida recibida. Hoy, esa vida recibida, tenemos que cuidarla entre todos. Estamos en un momento crítico por el gran crecimiento de contagios. Por lo tanto, es fundamental evitar todo tipo de encuentro familiar o social. Es necesario salir lo menos posible. Y por otro lado, respetar el cumplimiento del distanciamiento social, el uso del barbijo, el lavado de manos y la limpieza de los espacios que usamos habitualmente. Cuidar la vida es un gran acto de amor. Cuidémosla. No reniegues más. Vení por Quevedo Rectificaciones. Quevedo Rectificaciones. Trabajamos motores, diésel y nafteros. Nacionales e importados. Rectificación de tapas de cilindros. Encamisados. Soldaduras de aluminio. Rectificación de cigüeñales y balanceo dinámico. Quevedo Rectificaciones. Confianza, seguridad y experiencia. Tu consulta no nos molesta. Vení por Artigas y Pringles, Barrio Evita o Llamal 384-8463-18. Quevedo Rectificaciones. Desafío PYG. Calidad y ahorro. Aproban la vida real. Guarda con lo que me piden que soy medio torpe. Hablando de eso, ¿podés mostrarnos alguna prenda manchada? Sí, esta es cuando me caí el otro día en el pasto. Ok, lávala con Ariel. Dale. ¿Recomendas a Ariel Alejandro? Yo sé. Y Marley también. Ariel, tu ropa impecable desde el primer lavado. Vuelve el fútbol por la torre más alta. Este martes 22 de septiembre, 19 horas. Tigre Bolívar. Y a continuación, River Binacional. Vos, quedate en casa. Que la torre juega para vos. Cabinas sanitizantes realizadas por Carradore Aluminio. Una empresa riojana emprendedora con una trayectoria de más de 25 años que hoy decidió aportar al cuidado y prevención contra el COVID-19. Teléfono 384-8178-63 y por Facebook o Instagram, Carradore Aluminio. En vea 50 años, 50 grandes ofertas. Blando surtido de novicio, el kilo 399 pesos. Zapallo coreano, el kilo 19 pesos. Naranja, el kilo 39 pesos. En vea, estás ahorrando bien. Crecer es una decisión. Un desafío. Crecer es confianza. Descubrí el lugar donde encontrás la oportunidad de crecer. Descubrí la manera más fácil de tener tu bici, moto o tu auto. Descubrí Advance, donde crecer es cuestión de tiempo. Seguilos en Facebook como Advance LR o encontrarnos en la web en www.advancelarioja.com.ar En cuarentena seguimos trabajando para ustedes con la calidad de siempre y la puntualidad de nuestro servicio de delivery. Llame con tiempo a los teléfonos 44 27 844 o 44 35 564. Si necesitas consultar el menú del día, abre nuestra página de Facebook. Pastas Don Rubén. Una tradición riojana. Segundo bloque de Noticiero 9. Continuamos con más información. Antes, les recordamos, estamos a través de las redes sociales en nuestra fanpage Radio y Televisión Riojana. También los invitamos a que le den me gusta y a que puedan seguir la transmisión de todos los programas del canal. Continuamos con más información. Dialogamos con el Secretario General de la Gobernación, con Armando Molina, quien nos estuvo explicando justamente cómo ahora tanto la Rioja Capital como Chamical pasan a fase 3. Esto significa apertura de actividades recreativas y comerciales. 8 de la mañana del día martes 22 de septiembre. Desde las 8 de la mañana del día martes 22 de septiembre. Así es, la mesa de expertos que asesora al Gobernador Quintela y ante los números positivos, por llamarlo de una manera, desde los últimos días de salud, teniendo en cuenta que cuando estábamos en fase 1 teníamos 5 días de duplicación los casos en la provincia de La Rioja y ahora los tenemos en 29, mientras que Nación recomienda 25 días. A 25 días ya podemos flexibilizar. Y el RT, el número de multiplicidad de los casos por población, tiene que ser menos de 1. Y en el caso de la capital Riojana y de Chamical, al ser más bajo de 1, también posibilita o sugieren al Gobernador de la provincia la flexibilización de algunas de las actividades. Por lo que a partir de las 8 de mañana, las gastronomías en bares, restaurantes y cervecería, los comercios no esenciales, las profesiones liberales, escribanos, abogados, y la construcción pública con oficios afines entre las 8 y las 20, salvo la construcción entre las 8 y las 16, podrán desviar la actividad de 8 a 14 con actividad presencial y de 14 a las 20 en los comercios no esenciales con pase a buscar o delivery. Todos recordamos que el Gobernador Quintela, al ser consultado por nuestra periodista María de la Fuente, dijo algo referente a esto, dijo que se pueden tener actividades a cielo abierto, entre ellas la gastronomía, pero siempre y cuando tengan el permiso correspondiente de la municipalidad para poder permanecer en las veredas. En tanto, la Intendente Municipal dijo lo siguiente. Los comerciantes gastronómicos que decidan usar el espacio público para la colocación de sus mesas, para la atención a los clientes, no van a pagar la tasa correspondiente. La pandemia y la nueva normalidad nos obligan a repensar todo lo relacionado con el uso del espacio público, del espacio compartido, y es también una oportunidad, un desafío que vamos a asumir con todos los sectores involucrados que intervienen en la ocupación, en la recuperación y en la sostenibilidad del espacio público en esta ciudad. A partir de ahora, a partir de la pandemia, la gestión del espacio público cambia completamente, completamente. Y no es algo que podamos decidir nosotros solos como gobierno local, es algo que tenemos que decidir con la consulta y la construcción del consenso con todos los sectores involucrados, la sociedad civil principalmente y todos los actores que hacen a nuestra economía local. Por eso ya en el día de ayer hemos tenido una reunión y un avance con los empresarios gastronómicos donde les hemos comunicado esta decisión y les hemos pedido además que nos hagan generar por escrito sus aportes y sus ideas para la toma de decisiones. Necesitamos también sensibilizar a la ciudadanía con respecto a esta responsabilidad compartida de generar nuevas formas de habitar nuestra ciudad. porque hace un tiempo era una tendencia a avanzar en ciudades centradas en lo humano. Hoy es una obligación y una necesidad. Tenemos la responsabilidad de hacer que la ciudad de Las Rojas sea una ciudad accesible tanto para una persona de 8 años como para una persona de 80 años. Entre las distintas acciones que tenemos previstas estaba pensada la ampliación de las zonas peatonales, la calentización de muchas arterias, la peatonalización transitoria o en algunos casos permanentes de algunas calles y también la liberación de darse en el restacionamiento y la modificación de paradas de taxis y de colectivos, es decir, todo lo relacionado con el transporte público. La ampliación de bicisendas. Volvemos a hablar de deportes, es del ámbito institucional y está relacionado con la nueva fase 3 que comienza a partir de mañana. La nota es con el profesor Jorge Córdoba, quien es secretario de Deportes de la provincia. A partir del día martes se van a autorizar las actividades, reautorizar, digamos, las actividades deportivas al aire libre en forma individual, por lo tanto vale la pena aclarar que se trata de caminar, se trata de correr y se trata de ciclismo, andar en bicicleta, tanto ciclismo de montaña como ciclismo de ruta. Esas son las actividades por el momento autorizadas. Esas actividades se van a llevar a cabo de lunes a sábado, teniendo en cuenta la terminación del documento de identidad en el horario de 8 de la mañana hasta la hora 20. Sabemos que las temperaturas en nuestra ciudad comienzan a cambiar, estamos entrando en tiempos muy lindos, donde las temperaturas suelen ser un poco más altas y por lo general las actividades deportivas no suelen hacerse en ese horario, pero es cuestión de salud. Entonces se va a estudiar seguramente la modificación de horario más adelante. También este es el inicio de la fase 3, es como que recién comenzamos de vuelta, como ya nos pasó en otra oportunidad. Y en forma paulatina y progresiva, si la situación sanitaria, obviamente, de la capital, nos permite, iremos autorizando las otras disciplinas deportivas que habían sido autorizadas. Por el momento no tenemos actividades deportivas nuevas, es la intención, por supuesto, de algunas otras actividades autorizarlas. Entonces vale la pena aclarar de vuelta que lo que se está autorizando en este primer momento es caminar, trotar y bicicleta. ¿Protocolo para estas actividades? Los protocolos ya fueron hechos, fueron entregados en un primer momento. Estimamos y creemos que han sido hechos en forma conjunta con personal de salud, con personal de las disciplinas deportivas autorizadas, con personal de la Secretaría de Deportes, inclusive con compañía de la ingeniera en bioseguridad, que nos ha acompañado Cristina, que siempre le agradezco profundamente porque nos brindó una ayuda invalorable. Entonces, a partir de ahí, esos protocolos siguen siendo vigentes, ya fueron entregados, entonces vamos a seguir manejándonos con lo mismo. En el caso que nosotros, o el equipo de gobierno, crea conveniente hacer una modificación, lo haremos y lo daremos a conocer, por supuesto. Y a propósito de esta nueva fase, el Secretario de Deportes de la provincia, el profesor Jorge Córdoba, también habló sobre el tema con el titular de la ciudad de Chamical. Con el director de Deportes de Chamical, tuve una comunicación telefónica anoche, es casi constante, pero anoche estuve una con él, lamentablemente él se encuentra aislado por este virus, en su familia, pero bueno, tiene su equipo de trabajo trabajando, y me decía de que también se adherían a lo que es fase 3, empezarían con algunas actividades deportivas, tal cual las manifestadas, serían caminatas, correr y bicicletas. La consulta es para otro reporte, Juan, ¿cómo? Todo depende de cómo surja y cómo se inicia. Así es, todo esto depende pura y exclusivamente de la situación sanitaria, los números, es decir, el comportamiento de este virus, que es tan difícil, tan complicado, que está, que está y que tenemos que empezar, tenemos que convivir con él constantemente con todos los cuidados necesarios, sabiendo de las consecuencias que produce, sabiendo de las consecuencias que produce, sabemos que los jóvenes si tocan no es tan difícil, pero sí sabemos lo difícil que es cuando le tocan personas adultas, personas mayores, hemos tenido que lamentar ya la pérdida humana de amigos, conocidos, gente muy cercana, algunos familiares, personas que se han afectado y que nos duele muchísimo. Entonces, en base a ese comportamiento, y también en base al comportamiento de la gente, de nosotros, los que circulamos, los que hacemos actividades deportivas, somos los que tienen que ser responsables, absolutos, de todo lo que hacemos. Secretario, ¿el lugar es al mitado para hacer estas actividades? Los lugares siguen siendo lo mismo, nosotros tenemos en la ciudad muchos lugares donde hacer nuestras prácticas, recomiendo, recomiendo que se haga cercano a su hogar, lo haga cercano a su hogar, de manera tal que no tengas que recorrer mucho espacio para poder ir a hacer una práctica deportiva. Todos queremos ir al parque de la ciudad, un hermoso lugar que tiene nuestra ciudad, por el momento no está autorizada la parte interna, sí las calles periféricas para trotar, las calles, las avenidas laterales como para poder andar en bicicleta, que lo podemos hacer tranquilamente. Pero son únicamente esas disciplinas por el momento, no hay otra disciplina. Dentro de los protocolos, lo que está establecido es lo que se debe cumplir, lo que no figura dentro del protocolo, es lo que no se debe hacer. Muy bien, y a propósito de lo que decía el profesor Córdoba, vamos a ver unas pantallas reafirmando justamente lo que se puede y no hacer a partir de mañana. Por ejemplo, así van caminando, pero no tienen que ir tan juntitos a la par. Hay que tener un distanciamiento. Aunque haya amor. Aunque haya amor. Siempre hubo amor, nada más que en este tiempo tenés que ir así, lamentablemente. Una separación mínima de cinco metros. Claro, claro. Cinco metros, excepto los niños y los adultos con acompañantes. Más separados, obviamente. Mirá el ciclismo. Cinco metros, pero vos sabés que la gente no cumple. Yo vi, yo vi los ciclistas y no lo cumplen. Van muy cercano. Y no cuesta nada, no cuesta absolutamente nada. Inclusive, es más también de seguridad propia por algún automóvil. Claro. Allí está, no menos de cinco metros. Incluso dice que vamos juntos. Sí, hay que tratar de cumplir, porque si no, o sea, el ciclismo en pelotón, así en grupos, digamos, no se puede andar. Ninguna actividad grupal se puede. No se puede. Las camionetas son individuales. Y si son de a dos, como vimos recién, con los cinco metros. Y no puede ser tropel. Hablaste de grupal. Sí. Hay información muy importante de la AFA. ¿Qué dice? A partir de hoy. ¿Qué dice? No, me deja con la duda. Vuelve el fútbol. ¿Cómo? Vuelve el fútbol. ¿Cuándo? Bueno, ya te cuento. ¿Pero con fecha certera, Marcelo? Bueno, Dígame, ¿qué es el jugador de Boca? ¿Cómo? El jugador de Boca que... Ah, ¿quiere que diga el jugador de Boca? Esteban Andrada. Esteban Andrada, arquero de Boca. El arquero de Boca y de selección. Bueno. El jugador dijo que si hoy se tuviera que retirar, él tendría que buscar otro trabajo, porque no está todavía hecho en el fútbol, como muchos dicen que, por ejemplo, el que juega en Boca gana muy bien. Bueno, Andrada no está, por lo menos, lo dice él. Y dijo, si me viene una oferta de China, Europa, Estados Unidos, seguramente va a agarrar viaje. Cuidado. Cuidado. Aunque tiene 3, 4 arquero de Boca, pero un gran arquero, un gran arquero, excelente arquero. Bueno, acá tenemos una placa, mire, Florida, la hizo Luis Vilte, mire qué linda. Hermosa, feliz día de la primavera y del estudiante, un cariño, sí, para todos los estudiantes que han pasado un año realmente muy difícil para los que estaban, gracias, para los que estaban finalizando el secundario también, que bueno, ha sido un año realmente muy complicado, muy diferente, pero bueno, a ponerle la buena onda y la buena energía. Y en el streaming nos dicen que no hemos saludado al Día de la Sanidad. No, por supuesto, porque es el momento de saludarlos. Exactamente, un cariño para todos ellos en el día de hoy que la verdad, insistimos, la tarea que están realizando es súper valorable en todo el mundo y la verdad que bueno, nosotros ya vamos a estar también con todo el video y bueno, con las salutaciones correspondientes. Es el Día Mundial de la Sanidad, feliz día para todos los que hoy están trabajando en el sistema de salud de la provincia y del país. Un saludo de Julio Yacante también para toda la gente de Sanidad, un saludo a Esteban Chanelo que también nos hace su aporte. Así que un saludo muy bien. Muy bien, muy interesante. Sí, tal cual. Bueno, esto le hacemos un corte. ¿Tenemos el video? ¿El último video? Sí, 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 sí. Porque bueno, hablábamos hace un ratito del Día del Estudiante que es el día de hoy, 21 de septiembre y desde el Ministerio de Educación de la provincia han decidido justamente realizar un video para brindarle los saludos y bueno, el abrazo y el cariño también como corresponde un 21 de septiembre. Muy emotivo, muy emotivo. Hoy es un día especial y significativo. Hemos podido generar un espacio de diálogo, de construcción y de encuentro para reconocer y agradecer a nuestros estudiantes, pero fundamentalmente para saludarlos en su día. Hemos dialogado sobre nuestros días de clase en época de pandemia. hemos distinguido las dificultades que hoy estamos transitando. Ellos son nuestra razón por la cual todos los días nos preparamos para formarlos en profesionales y personas de vida. Es bueno poder celebrar nuestro día de una manera responsable pensando en el otro. Estamos esperanzados para volver a estar juntos y compartir nuestros sueños con mis compañeros y compañeras. ¡Feliz Día del Estudiante! Disfrutemos nuestro día. Sigamos creyendo en la educación como herramienta transformadora de nuestra sociedad que nos permite ver la vida de una manera diferente y ¡Feliz Día del Estudiante! Hoy es nuestro día y lo vivimos con la esperanza de seguir creciendo educándonos para completar nuestros sueños. ¡Feliz Día del Estudiante! Seguimos aprendiendo, seguimos estudiando y celebramos el Día del Estudiante con alegría y de nuestros hogares. Mando un saludo grande y un feliz día a mis compañeros. Espero que la pasen lindo y a estudiantes de otras instituciones. ¡Feliz Día! ¡Feliz Día! A las y los estudiantes de nuestra querida provincia. Provincia que late. Ministerio de Educación. Y un saludo también al Día de los Globos que estamos viendo, al Día del Amor, al Día de los Colores, al Día de la Felicidad, a pesar de la pandemia y todo, pero bueno, esto se vive porque es una realidad. Una pandemia o una primavera distinta. Exactamente. Pero bueno, no es motivo para no celebrarla también de una manera diferente, pero para también levantar un poco los ánimos. Muy bien, establecemos un corte si le parece bien. Tal cual, ya volvemos, quédense con nosotros. Donar Plasma salva vidas. Si te recuperaste de COVID-19, podés donar plasma y ayudar a tres riojanos y riojanas con el virus. Donar plasma es donar vida. Si cumplís con los requisitos, comunicate por WhatsApp a los siguientes números. 384-5375-16 de la doctora Blanca Cisterna y 384-51897 de la doctora Gabriela Liendo. La Rioja. Provincia que late. Quédate en casa. Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor y solo Hellmann's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa. Hellmann's, el verdadero placer está en el sabor. ¿Por qué tanto sabe? Porque ya disfrutaron el rico sabor de Sprite. Mantenete fresco, Sprite. Llévate un Sprite o Fanta a precios increíbles. Encontralas en la tienda más cercana. The Road Motors te da un plan real para una moto real. Conocé nuestras ofertas. Suscribite solo con tu DNI. Sin recibo de sueldos ni verás. Búscanos en Facebook. Comunicate al 384-10-8245. 245-10-8245. The Road Motors. Siempre lo mejor. Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa. Nuevo skip líquido para diluir. Cuida tu ropa con la mejor tecnología de skip. Y es muy fácil de usar. Agregás agua. Agregás skip para diluir. Mezclás y listo. Rinde 3 litros con hasta un 20% de ahorro. Nuevo skip líquido para diluir. Ahora la mejor tecnología de skip en un formato más económico. Con la compra del nuevo skip para diluir llégate una botella vacía de 3 litros gratis para hacer la preparación. En Bea 50 años. 50 grandes ofertas. Ahora los lunes y martes presentando tu tarjeta BeaHorro 10% de ahorro en todo el súper para jubilados, pensionados y mayores de 60 años. En Bea estás ahorrando bien. ¿Sabías que la línea gratuita 102 es para los niños, niñas y adolescentes? Sirve para que te comuniques cuando estés viviendo una situación incómoda o que te hace sentir mal. Puedes llamar todos los días de 8 a 22 horas desde toda la provincia. Comunicate gratis al 102 y contanos qué te pasa. Estamos para escucharte y acompañarte. Línea 102 Ministerio de Desarrollo Igualdad e Integración Social Gobierno de La Rioja ¿Sabías que un Pumper Supersec es igual a una noche se quita? Porque absorben mejor que otros pañales así usan menos y ahorran más. Pumper la marca número uno para mamás y papás en Argentina. 21 de septiembre día de la sanidad nosotros el equipo de salud nos rendimos nuestro homenaje nos aplaudamos por nuestra tarea y sacrificio por todos nosotros los héroes anónimos por quienes se contagiaron por quienes fallecieron en cumplimiento del deber que la sociedad de una vez por todas se conozca lo que los trabajadores de la salud están haciendo Acompañanos en esta batalla Ayudanos en esta lucha Es un mensaje y un reconocimiento de ATSA Filial La Rioja Feliz día compañeros de la sanidad Con Credit Cash Disfruta la mejor financiación comprando con Credit Cash Aprovecha tres cuotas sin interés en supermercados Bea y supermercados Django Más solo con tu tarjeta Credit Cash Con Credit Cash Con Credit Cash Hoy 21 de septiembre también es un día de festejos en este caso para Radio Unlar la radio de la Universidad Nacional de La Rioja nosotros estuvimos allí dialogando con las autoridades porque además de la celebración por los 24 años también se estuvo homenajeando a un gran trabajador de Radio Unlar a Gustavo Arias Celebrando estos 24 años de vida de nuestra radio de la Unlar y lo hemos querido hacer en esta oportunidad recordando y poniéndole el nombre de Gustavo Arias del lugar de un compañero de trabajo que hoy no está con nosotros que en esta situación de pandemia nos ha dejado pero queda su legado la fuerza su voz su presencia y nosotros y los compañeros y las compañeras de trabajo de la radio han querido tener este homenaje y este reconocimiento del lugar que llevará el nombre de Gustavo Arias así que hoy estamos celebrando en estos 24 años haciendo memorias recuperando imponiendo estos nombres y también agradeciéndole a todos los trabajadores y trabajadoras de esta radio por jerarquizar por fortalecer por hacer visibilizar las voces de la comunidad universitaria marcar la presencia aquí en La Rioja en el interior en la región y en el sistema universitario así que feliz 24 años a todos los que hacen una realidad de crecimiento de nuestra radio UNLAR Muchísimas gracias Director de Radio UNLAR Rafael Atencio con una visita más que importante en estos 24 años Sí, sí por supuesto nosotros hicimos una pausa en nuestro festejo porque bueno como bien decía el Rector cumplimos 24 años pero hemos elegido que este día sea dedicado a Gustavo que el pasado 4 de agosto lamentablemente nos dejó físicamente pero va a estar presente con nosotros por eso la sala de edición de la radio pasa a llamarse a partir de hoy Gustavo Arias y ese reconocimiento se lo queríamos hacer nosotros por eso agradecemos a su hermano Daniel del locutor de la provincia de nuestra capital y de esta radio Gustavo Arias es el hermano Daniel muchas gracias por estar con nosotros No, por favor muchísimas gracias gracias señor Rector a Rafa por este homenaje en nombre de mis padres mis hermanas solamente darles gracias y bueno decir que él se sentiría orgulloso por esto porque era la profesión de él amó desde chico fue su amor esto y bueno dedicó todo su tiempo lo dedicaba a esto no no ha sido otra cosa que dedicarse plenamente plenamente a esto ¿qué le sucede a vos en lo particular en lo muy íntimo de que tu hermano sea recordado y que la sala lleve el nombre de Gustavo? un orgullo un orgullo inmenso no sabría cómo expresarlo ¿no? porque es es un un orgullo bueno merecido homenaje a nuestro compañero y colega Gustavo Arias cambiamos de tema vamos a conocer a continuación los detalles la información policial la brinda el oficial Williams Avila por otra parte se llevó a cabo un hallazgo y secuestro por parte del personal policial de lucha con el narcotráfico y de la dirección general de investigaciones este hecho ocurrió a las 22.30 en el coche judicial procedieron al mismo en barrio de los caudillos donde el personal de toxicomanía procedieron a la incautación de sustancia blanquecina en forma compactada a la cual se realizó una prueba de campo bajando un resultado positivo tratándose de cocaína por otra parte el personal de la dirección general de investigaciones procedieron en el mismo domicilio al secuestro de una suma elevada de dinero en efectivo haciendo destacar que de tal hecho se encuentre un masculino demorado a disposición del juzgado federal también tenemos para hacer destacar en cuanto a las personas detenidas en toda la provincia que es un total de 30 detenidos en carácter contravencional 7 detenidos en carácter penal en cuanto a un vehículo sus detenidos por el decreto 840 al cual era impositiva que es un total de 11 y por último en cuanto a las motocicletas detenidas por falta un mal uso del cargo protector quedó un total de 20 muy bien vamos a hablar ahora de la selección argentina porque ya tienen los nuevos convocados para los partidos por eliminatoria la verdad que allí está la lista pero lo novedoso de todo esto es que está Facundo Medina un ex tallero de Córdoba que hoy juega en Francia en Francia vuelve Cristian Pavón el hombre ex Boca que juega en Los Ángeles Galaxy también está Emiliano Martínez un arquerito que salió de independiente era del Arsenal ahora pasó a la Aston Villa vuelve Walter Kahneman que estuvo Messi y a partir de hoy ya la gente de selección argentina está en su burbuja en Ezeiza ya está en la burbuja de Ezeiza concentrado el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni está el cuerpo técnico ya justamente en Ezeiza los jugadores que van llegando todo el mundo va hacia Ezeiza quedan concentrados juegan en el partido las bomboneras suben a un charter y viajan después a La Paz al techo del mundo porque el segundo partido van a jugar frente a Bolivia San Marcelo para para estas eliminatorias y es un equipo que hace tiempo que no juegan aparte hay muchos pero varios jugadores nuevos digamos de la nueva camada que tuvieron algunos partidos amistosos pero hace mucho tiempo que no juegan Messi es el único que está digamos con una actividad medianamente pero bueno vamos a ver es una eliminatoria todos quieren clasificar ojalá ojalá que le vaya bien a la selección el primer partido frente a Ecuador a Ecuador de Alfaro Alfaro que vuelve después de haber sido de Boca vuelve a la bombonera como técnico cambiamos de tema nosotros y vamos a presentar a continuación el diálogo que tuvimos con Carlos Luna él es secretario del Consejo Económico Social y también por supuesto estuvo brindando su análisis y su reflexión ante la situación en este contexto de pandemia bueno por cierto la pandemia va a dejar una economía nadie sabe hasta dónde va a caer la economía pero seguro que va a caer vamos a tener como ya lo estamos teniendo mayores niveles de pobreza vamos a tener enormes dificultades en el mundo además y estos cambios en el mundo que por ejemplo para dar un solo dato significan entre otras cosas que las economías importantes antes de la pandemia van a ser más restrictivas y proteccionistas de sus productos esto quiere decir por ejemplo que van a limitar muchísimo el ingreso de productos de otros países a sus economías y a sus mercados nos va a obligar también a políticas diversificadas creo que una de ellas va a tener que ser poner recursos en el bolsillo de los trabajadores fortalecer el consumo y hacer de esa manera más sólido el mercado interno porque creo que por mucho tiempo el gran porcentaje de la actividad económica va a estar orientado va a tener que estar orientado al consumo interno creo que ese va a ser el circuito que va a activar fuertemente la economía por lo menos en un largo tiempo inicial y para eso nos tenemos que preparar entre otras cosas por ejemplo para la producción alimentaria es decir romper el mito de que nuestra provincia no puede producir alimentos se está haciendo y lo que vamos a procurar es que esto sea sistémico que sea parte de un programa integral donde supamos qué es lo que está en condiciones de producir cada zona de nuestra provincia de hecho hay zonas muy interesantes que hay que potenciar por ejemplo y lo hemos sabido históricamente nada más que estamos en un déficit de haber logrado esos objetivos el Valle del Bermejo en el caso de La Roja por ser una provincia dependiente pero en función a lo que ustedes plantean ¿puede llegar a tener un impacto fuerte el tema pospandemia? Sí va a tener como en todos lados pero hay una me parece que hay una diferencia que tal vez juegue a nuestro favor que paradójicamente el hecho de tener un mercado o un sistema productivo relativamente chico y un Estado presente en la voluntad especialmente del gobernador Quintela de que el Estado tiene que procurar que los sectores no se caigan y hacerle llegar a cada uno con un criterio de equidad puede hacer que esas crisis y esas dificultades sean resueltas de manera más efectiva ¿no? Un Estado más fuerte en términos relativos en un mercado relativamente más chico me parece que puede hacer que los efectos de la crisis sean un poco más manejables El gobernador Ricardo Quintela destacó hoy cuando fue la entrega de las 3000 notebooks que uno de los pilares importantes también es la sanidad referente al Estado y a quien ofrece sus servicios esenciales por tal motivo un feliz día a todos aquellos que sostienen nuestra salud que velan por ella que nos cuidan que nos protegen y que por supuesto tengan una jornada más que especial vamos a compartir este trabajo que es muy emotivo llega al corazón y verdaderamente te hace valorar lo que hacen nuestros médicos por todos nosotros A toda la Argentina a todos los argentinos a todas las argentinas a partir de las cero horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio Tenemos por delante una pelea que debemos dar como argentinos a vos que tenías otros planes que estabas intentando poner en marcha tu vida y que a solo tres meses del año tuviste que pegar un volantazo a vos que te anunciaron que se aproximaba el empalme entre tu vida y una crisis sanitaria mundial que pusiste primera sin tener la hoja de ruta y empezaste a pilotear una pandemia con valentía a vos que cada día apretas el cinturón y los dientes porque sabes que estás ante el riesgo inminente de colisionar con el virus que entregas todo en cada curva aunque la impotencia y la incertidumbre te incitan a frenar pero seguís el camino a vos que estás cansado y te atrapa el miedo de que se pare el motor y no llegar a destino para seguir sorteando los obstáculos del desarraigo la soledad el dolor y las pérdidas a vos que a veces se te agota el combustible pero seguís ahí simplemente volver a agradecerles a vos que aceleraste en esta carrera contrarreloj pusiste quinto fondo para defender la vida con honor y con amor en este día tu día el pueblo riojano quiere decirte gracias porque hoy amanece otra vez luz verde para vos para mí y para todos y todas los que sostienen la esperanza de que llegue el día de cruzar la meta reencontrarnos y por fin decir juntos que ganamos esta carne motividad que tiene este trabajo felicitaciones a sus hacedores y a los trabajadores de la sanidad insistimos estos videos nos hacen recordar y como decías vos Gustavo valorar todo el trabajo que hacen diariamente por cada uno de nosotros cambiamos de tema estamos en el mes del turismo claro exactamente el lunes es el día internacional del turismo exactamente y este sector Gustavo continúa trabajando fuertemente para bueno tratar de empoderar la actividad y tratar de sacar la flota ante esta situación de pandemia desde la secretaría de turismo se está trabajando fuertemente en las capacitaciones virtuales acabamos de concluir lo que es el primer encuentro provincial de todos los parques y reservas que tenemos en nuestra provincia donde hemos contado con mucho aporte y mucho apoyo del área gubernamental con la presencia de nuestro ministro Gustavo Luna de nuestro secretario de ambiente el doctor Santiago Azulay y por supuesto también nuestro secretario de turismo José Fosa quienes encabezaron un poco lo que ha sido esta presentación este gran desafío de comenzar un trabajo conjunto entre todas las áreas mencionadas y por supuesto acompañados muy de cerca en este caso con la Dirección Nacional de Turismo y Naturaleza recientemente formada o conformada a nivel nacional así que bueno hoy estuvieron participando todas todas las áreas de gobierno todos los municipios con sus parques y reservas donde en primera persona hemos comentado cuál es la realidad que vive el sector turismo específicamente cuáles son los desafíos que se vienen en políticas turísticas ambientales y culturales para el nuevo escenario turístico y en este marco cuáles son los desafíos la verdad que primero trabajar en forma conjunta estamos en un tiempo muy difícil el turismo es la actividad más golpeada de todas las actividades económicas por esta situación de COVID así que consideramos que este trabajo mancomunado nos va a ayudar sin lugar a dudas a potenciar cada uno de los destinos a optimizar la gestión de cada uno de los parques y reservas que son numerosos acá en nuestra provincia tenemos todo lo que tiene que ver con en la zona del Bermejo también nos estuvo acompañando también el Parque Nacional Tarampayas como ejemplo de la implementación del protocolo que fue uno de los temas que se ha tratado así que justamente ese es el desafío preparar estos sitios en cuanto a lo protocolar a la atención en cuanto a la calidad y calidez de su gente y por supuesto también en equipar a cada uno de los parques y reservas en materia de accesibilidad y teniendo en cuenta sobre todo lo que es la sostenibilidad del destino ¿por qué estos lugares que son al aire libre van a ser prioritarios digamos en un tiempo digamos en la pandemia? nosotros estuvimos realizando tanto localmente como a nivel nacional una serie de estudios de coyuntura que explican que de 10 personas 8 están predispuestas a viajar ni bien termine la situación sanitaria con lo cual cada uno de los destinos que aspire a ser proactivo debe tener en cuenta estos análisis para que nos preparemos porque otra de las preferencias y confianza que va a tener el potencial visitante es justamente recofir a esos sitios que no tengan aglomeración sino que permitan una circulación al aire libre bueno la virtualidad y la digitalización continúa avanzando y en este caso APOS también lo va a estar comenzando a implementar va a ser a partir de la semana próxima cuando implemente las recetas digitales se va a poner en práctica o se va a implementar lo que es la receta digital la receta digital también tiene un gran abanico de decirle también al profesional de la salud que si por ahí no está de acuerdo con el valor de la consulta nomenclado y convenido por la obra social pueda digamos ser prescriptor y no ser prestador ahora si sos prestador tenés que ajustarte a lo que dice el convenio y tenés que ajustarte con el valor convenido y nomenclado por la obra social esto facilita en este caso al profesional también la receta digital totalmente porque hay muchos por ejemplo a raíz del convenio que firmamos con la industria ningún médico que no sea prestador del APO puede prescribir una receta por un afiliado entonces nace la figura de lo que es el prescriptor el prescriptor es aquel médico que decide no trabajar con la obra social pero puede prescribir por el recetario de APO a fin de beneficiar ese afiliado hay muchos médicos que deciden no trabajar por sobre todo los especialistas y que si o si son los únicos especialistas entonces el afiliado tiene que ir ahí para que pueda beneficiarse al afiliado le otorgamos la calidad de poder prescribir hablamos del fútbol argentino porque vuelve a la actividad hoy la AFA hizo un comunicado en donde a partir justamente del día de la fecha escuchen bien los clubes de la primera B metropolitana primera C Federal A y primera del fútbol femenino ya pueden comenzar con los entrenamientos pero no grupales a partir de hoy desde el jueves los equipos de la liga profesional la primera B metropolitana comienzan con partidos amistosos el jueves comienzan los o podrían comenzar obviamente bajo estrictos controles por el protocolo con respecto al coronavirus y a partir del día 28 comienzan ya los demás equipos no los amateurs pero si los demás equipos a partir del lunes 28 comienzan ya con sus entrenamientos y los partidos amistosos no pueden ser más de 40 personas por equipo y usted lo puede seguir por FM la torre con los relatos de Juan Manuel Moreno y comentarios de Marcelo Neira así es ahí vemos la placa mañana Tigre a las 9 recibe a Bolívar y a las 21 Binacional recibe a River Plate por FM la torre muy bien bueno le deseamos toda la suerte a usted a Juan Manuel Moreno sabiendo que por supuesto juega nada más y nada menos que Binacional el club atlético River Plate que jugó un partidazo la de pasada y lo que me llamó la atención sabe que fue lo de River cómo se cansaban cómo transpiraban que me imagino que deben estar constituidos después de 190 días de no haber jugado de fútbol vos viste eso yo no lo vi yo vi no no yo vi un River perfecto no aparte vi obviamente desde la conducción el mejor el mejor de América el mejor lejos hicieron cuatro goles está bueno bueno nosotros nos vamos a dónde nos va en la frase quedate en casa entonces vamos a presentar el video presentamos el video sí 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 bueno porque la frase quedate en casa claro quedó y va a quedar para la historia absolutamente y en este caso el cantante Gabriel Torino realizó una canción en conmemoración del quedate en casa y nosotros compartimos la canción de Gabriel hola en la rioja ¿cómo están? soy Gabriel Torino y quiero compartirles esta canción que escribí para ustedes me quedo en casa nos cuidamos con tiempo yo no lo plasma si me recupero quédate en casa para cuidar a quien queremos no, 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 na, 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 na tengamos calma para salir de esto choquemos todos y juntos todos podemos choquemos todos y juntos todos podemos choquemos todos y juntos todos podemos como estaban los encendedores así prendidos estaban los muchachos paz y amor me parece muy bien bueno decimos que ahora nos vamos a un informe que va a presentar nuestra compañía de atareas Roxana Santillán en el parque de la ciudad y fíjese lo que pasa el parque de la ciudad era uno de los escenarios más importante para los jóvenes en el día de la primavera y en el día del estudiante hoy en día queda de esta manera vacío por esta pandemia que nos atraviesa no solamente a los riojanos sino al país y al mundo así desolado se presenta este lugar que era tan concurrido y donde se juntaban todos los jóvenes a disfrutar de la música del aire libre en este día tan especial hoy el gobierno de la provincia dispuso un amplio operativo de seguridad para evitar justamente que se realicen reuniones en este día donde aún permanecemos en la fase 1 y a partir de mañana ya pasamos a la fase 3 queríamos mostrarles con imágenes cómo está este parque de la ciudad que nos queda en la añoranza y en el recuerdo de años anteriores cuando esto estaba formado de jóvenes de familia de música y producto de esta pandemia hoy tenemos que mostrarla de esta manera bueno nos estamos despidiendo la temperatura del tiempo indica lo siguiente bueno a esta hora de la noche 16 grados dentro de un ratito con el correr de la noche va a bajar la temperatura a 10 grados para mañana la mínima 12 grados la máxima 27 grados día primaveral y agradable muy bien un saludo muy grande a toda la gente del interior un saludo muy grande a todos ustedes que han tenido la posibilidad de sintonizarnos a través de nuestra fanpage un saludo a Nino el señor de los globos le mandamos un saludo muy grande que también está está rodeado lo puede mire esto es la primavera es la primavera realmente realmente es el amor la primavera Marcelo Neira me dice hablemos del amor y regalar un globo también mire que lindo quedan medio los globos me encanta verdaderamente esto es esto es lo que se vive en el estudio mayor de Noticiero 9 y Canal 9 nos vamos gracias a nuestro amigo Esteban Chanelo a Guillermo Mejías que viene y dice esto realmente me parece muy lindo bueno así que agradecemos mucho y nosotros nos vamos nos vamos hasta mañana Marcelo Neira nos vamos chau chau hasta mañana en la siniestria nos quedamos charlando antes pero iremos cargando en la mutual Amuncaf estamos para cuidarte por eso te ofrecemos clínica médica hasta